Poncho de cuatro colores Cuatro caminos quebrados Y un solo sueño de cobre Está el changuito soñando Sueña que es tibia la nieve Que su plato lo digas Que el viento le cuenta cuentos De cantores y rebaños Indiecito dormido Pa' acompañarte se duerme el río Indiecito dormido Junto a tu puerta pasa el camino Pasa el camino, sí Pasa el camino Cuando por él te vayas Chuy, chuy, qué frío Yo siempre, bueno, he estado en la música De raíz folclórica, ¿no? Música popular argentina de raíz folclórica No me he detenido en una región Sino que me gusta toda la música argentina La he tratado de hacer, la trato de hacer Trato de adentrarme en cada estilo Porque es diferente Cada región tiene su propia impronta musical Y trato de encontrarla y transmitirla Y mis discos, que son tres Siempre han abarcado la música Todas las regiones, digamos El mapa musical argentino Y me he adentrado también Un poquito en Latinoamérica Muy poco Porque ha nacido mujer Milón Sobre lo verde Las dos sabemos perder Milón Lo que se pierde Lo que se deja vivir Milón Siento silencio Destino de andar Mujer, milonga Trabajo y sueño Nadie nos puede enseñar De ausencia y mi juego Aunque hayas nacido mujer Pobas conmigo Sé que te puedo llevar Por mi camino Las dos sabemos andar Llevando un niño y un hombre En el corazón Amanecido Nadie nos puede enseñar Hermana De extraña Y diga Y diga Porque hayas sido mujer Milonga Cantamos juntas Las dos sabemos Nombrar Milonga Pena y bravura Las dos sabremos Andar Milonga Cobrando altura No hay nadie Que sepa más Hermana De pena y luna No crees que somos las dos Lo mismo que una El último disco se llama La enamorada de más Salió a finales del 2012 Todavía es nuevo Porque en realidad Yo lo estoy mostrando En los lugares que voy El disco todavía No ha caminado Lo que tiene que caminar Así que sigue siendo Para mí nuevo Lo sigo cantando Y es un poco Este El amor Y el El amor Sí De más enamorada Enamorada en demasía De De todo en realidad Sobre todo de la música ¿No? De las canciones Que yo Este Interpreto Y que Y que abordo La temática De cada canción ¿No? Uno primero se tiene que enamorar Para después poder decirla Y transmitirla Y Y bueno En el disco Digamos Este Primero está el río Mi lugar Y lo que más Identifica entre ríos Son los ríos Entonces hay una canción Que habla del río De mi amor hacia el río ¿No? Y después Este Diferentes situaciones Pero todas Todas silvanadas En el amor En el estar Enamorada De cada una De esas situaciones Que yo canto ¿No? Y hay una canción Que es la que cierra el disco Que tiene Se llama Coplas de la enamorada Que tiene un estribillo Y que dice Quien me llamó Margarita Me puso el nombre muy mal Porque debiera llamarme La enamorada de más Bueno Yo me llamo Margarita Te lo dije Y María Margarita Entonces Este Dice Debiera llamarme La enamorada de más Porque en realidad Este Es Es el gran amor Que me hace Este Cantar Y que me hace hacer Lo que hago en la vida ¿No? Y bueno Entonces quedó el nombre Enamorada de más Este Que me gusta Y a la gente También le ha gustado La 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 graciosa chavarrita, venida de Portugal La graciosa chavarrita, venida de Portugal De tanto viento marino, tenga portarse mal Aprendió a portarse mal No la sacan ni pelear, cuando se entrega el amor No la sacan ni pelear, cuando se entrega el amor Y no hay quien le aguante el paso de él La compañía entre vos Cuando se entrega el amor No es sencillo, como te decía, estando tan alejado de los grandes centros Pero camino, por ejemplo, en provincias como puede ser Córdoba, Mendoza, Neuquén La Pampa, lógicamente Buenos Aires, lógicamente Vuelvo a Entre Ríos Y en todas ellas hay un escenario, hay una pequeña salita, un lugar donde me reciben Con afecto, fundamentalmente con afecto Y yo puedo cantar Lo que más me interesa es seguir cantando No es el camino, no es el camino, o sea, es el transcurrir este camino del canto No es que tenga, mi meta sea llegar No, es caminar Y disfruto del caminar Disfruto del ensayar mis canciones De componer nuevas canciones De subir, lógicamente, al escenario Luego de haber hecho ese trabajo en mi casa De subir al escenario y compartirlo con la gente Y, fundamentalmente, llegar al corazón de la gente Tocar la sensibilidad Y disfrutar juntos ese momento De eso se trata Si no logro eso Me dedico a otra cosa Así de simple Un día el río me puso Su canto en el corazón Y yo canté como el río La distancia y su razón Desde aquel día yo vi Andando de solo a nada Me enamoraba en la huella Ya no la quiero dejar Quien me llamó Margarita Me puso el nombre muy mal Porque debería llamarme La enamorada de más La enamorada de más Cuando vinieron amores La vida se te hizo flor Y perfumada de más Y perfumada de llanto Me enamoré del amor El amor es cosa buena Cuando se sabe gustar Vivi, toque, los sabores Es mejor la variedad Quien me llamó Margarita Te puso el nombre muy mal Te puso el nombre muy mal Porque debería llamarme La enamorada de más La enamorada de más Ahora vivo enamorada De lo que me hagas vibrar Si quieres vibrar conmigo Yo, rico, llego a cantar Bendito sean los hombres Que me enseñaron a amar Y los que no he conocido Ya se pueden grabar Seguro les voy a gustar ¡Ay, mi palombo! ¡Ay, mi palombo! Gracias.